Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el programa número uno de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar con la doctora Renate Corochets de Maraño, quien es la subdirectora del Instituto Goethe en nuestro país. Bienvenida, Renate. Muchas gracias por la invitación. Quisiéramos en principio conocer cuál es la misión del Instituto Goethe en nuestro país. Pues el Instituto Goethe suele denominarse el Instituto de Cultura de la República Federal de Alemania. Quiere decir que está encargado de la política educativa, de la política cultural de Alemania y tiene muchas sedes en todo el mundo. En Venezuela tiene solamente un instituto, pero este instituto en el 2013 ya ha cumplido como Goethe Institut 10 años. Hay que decir también que en Venezuela el Goethe fue presente hace ya casi tiene 50 y pico de años, pero bajo el nombre de la Asociación Cultural Humboldt. Entonces, la misión principal es acercar el público de otros países a Alemania en cuanto a un país, a su gente, a su política, a sus costumbres y a su idioma. Donde más público probablemente nos conoce es con los cursos de idiomas, pero igualmente tenemos muchísima actividad cultural y tenemos un tercer pilar que es nuestra biblioteca y centro de información. Ahí eso está libre al público y es una biblioteca que es realmente en algunas partes referencial para personas expertas. Puede ser en diferentes áreas, incluyendo arquitectura, ingeniería, tenemos muchas informaciones también sobre filosofía, sobre las humanidades y tenemos un buen stock de libros ahora para profesores de alemán porque, entre otras cosas, aparte de dar curso de idiomas nosotros, en mi cargo, que es el de dirigir el departamento del enseñamiento de idiomas, de la enseñanza de idiomas, tengo que apoyar, interesarme primero cuantas otras instituciones dan clases de alemán en el país y apoyarlos en cuanto yo pueda. Puede ser con libros, puede ser materialmente, pero puede ser también solamente con asesorías o cosas que son más intangibles. También entiendo que comparten actividades con universidades de nuestro país. Sí, las universidades son mis primeros, digamos, aliados. En cuanto a que hay aquí en Venezuela hay algo como cinco universidades que dan también curso de alemán y lo que es un poco más novedoso, porque data del año 2008, es que fue en aquel entonces un proyecto del ministro de Exteriores de Alemán, Steinmeier, que él dijo, vamos, necesitamos darle más peso al alemán, vamos, en tres años queremos tener 1.500 colegios más donde se enseña alemán. En Venezuela, alemán no es un idioma de colegio, por eso yo antes mencionaba las universidades. En este momento tenemos tres colegios que se han unido a esta iniciativa del ministro alemán y por esa parte le ha venido apoyo material para la escuela, formación para profesores. Los profesores pueden, no sé, se invitan a unos cursos de mejoramiento profesional, unos pueden variar entre un mes, 15 días o también más de eso. Y lo que tienen que hacer los colegios en contraparte es, obviamente, darle el permiso a este profesor para que se vaya eventualmente también en un tiempo que no es vacaciones. Y en eso, bueno, tenemos tres colegios, uno en Maracaibo, uno en Valencia y uno en Mérida. Ah, qué bien. Y también quisiéramos reflexionar sobre el tema de por qué aprender alemán. ¿Qué ventajas tiene para un venezolano aprender alemán? Sí, esta es una pregunta que cuando se hacía hace unos cuantos años era difícil de responder. Parece que últimamente esto ha calado mucho más en la gente aquí de nuestro país porque yo veo que, por ejemplo, en cuanto a mi carrera en el Goethe-Institut, que tengo siete años dirigiendo esto, el número de cursantes de los cursos de alemán se ha incrementado en un 100%. Lo cual, evidentemente, tiene muchísimas razones, entre otros, también porque nosotros mejoramos nuestras clases, nos mejoramos en cuanto a instalaciones, mejoramos en cuanto a formación de profesores y tratamos de mantener nuestro público contento porque así regresan. A nosotros, evidentemente, nos interesa que comiencen y luego sigan. Ahora, también hay que decir que hay muchas personas que se han enterado que en Alemania las cosas están muy bien, que buscan muchas personas, sobre todo de alto nivel, para trabajar y que evidentemente también se gana muy bien y a los jóvenes les interesa eventualmente también por... Explorar posibilidades. Sí, por vivir en el exterior algún tiempo y les hace bien. Y también entiendo que hay interesantes oportunidades de estudio en Alemania. Sí, hay, hay muchas y hay una gran ventaja, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, que cuesta mucho menos. El pregrado hasta hace poco seguía siendo gratuito. Ahora ya es muy difícil conseguir, por ejemplo, becas de pregrado. Lo que sí hacen los colegas del Servicio de Intercambio Académico, el DAAD, ellos tienen convenio con Fundación Maristala Ayocucho. Hay convenios, o sea, hay doctorados, maestría, sándwich, pero es todo para posgrado. Hubo alguna vez, algún que otro, otra beca de cuatro meses para jóvenes germanistas que nos gustaban mucho, pero eso ya no lo hay. Está muy bien. Vamos a continuar conversando con la doctora Renate Corochet luego de la siguiente pausa. La doctora Renate Corochet Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con la doctora Renate Corochet de Maraño, quien es la subdirectora del Instituto Goethe aquí en nuestro país. Quisiéramos enfatizar la importancia y las ventajas de estudiar el alemán. Ya nos comentaba el hecho de que académicamente es conveniente, oportunidades de negocio, oportunidades de estudio. ¿Qué otras ventajas considera usted que tiene aprender alemán? Hay un lema bien simpático que inventó, creo, mi colega de Perú, de Lima, que ella escribió sobre un taco de papeles para que lo regalaba en navidense. El alemán abre mundos y eso es cierto para el alemán y es cierto para cualquier otro idioma porque un idioma siempre también es un mundo. Y entonces encontrarse con formas de pensar que son diferentes, diferentes, con personas que viven, han tenido experiencias totalmente diferentes. Nosotros siempre es una experiencia muy buena. A través del idioma tengo un acceso a otra literatura. Yo sé que mucha gente piensa que perfectamente se pueden leer los libros en traducción al español. Eso es verdad, pero se lee mejor en el idioma original. Igual que disfrutar e ir a Alemania, poder hablar alemán y poder disfrutar, por ejemplo, la gastronomía y la cultura. Además, eso me da ahora una idea que siempre se lo digo a mis estudiantes. Cuando un turista, una persona, va a Alemania y trata de comunicarse en alemán con los alemanes, lo que hace primero es que los conquista, porque ellos mismos piensan que su idioma es muy difícil, lo cual, digamos, no es muy cierto porque además ellos también lo aprenden. Pero el alemán aprecia este esfuerzo mucho. Dice, aquí hay una persona que ha hecho un esfuerzo y quiere hablar conmigo en mi idioma. Entonces tienen ya muchas puertas abiertas. Y en segundo lugar, Alemania es un país muy bonito, de paso, ¿no? Y no solamente se habla alemán en Alemania, que hay que también decir eso, porque también tenemos a Austria y tenemos a gran parte de Suiza. Y somos algo así como 100 millones de personas que hablan alemán como lengua materna. Yo siempre digo que vengo del país más del sur, porque yo en realidad vengo de Italia, pero mi provincia es una provincia bilingüe y hablamos alemán. Y será por eso que también tengo mucho amor para lo que hago para enseñar este idioma, que es lindo, es un idioma bonito y es confiable. Y eso es importante saberlo. Excelente. Mire, ¿qué actividades realiza el Instituto Goethe en el tema de cultura binacional? Sí, normalmente en todos los institutos Goethe, quien se ocupa de la parte precisamente cultural es el director, el director Sio Pettersen, y tenemos en este momento varias cosas que estamos haciendo, y algunas son nuevas, otras las hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, porque lo que interesa mucho es sentar unas bases para una colaboración entre Alemania y personas del país que hospeda el instituto. Y eso es tal vez la cosa más importante. Y hacer proyectos en conjunto. En este aspecto hay varias experiencias muy lindas, entre otras cosas, ciertamente a través de una presentación y de un foro que tuvimos hace unos, creo, dos años, sobre cinema, sobre cine, obtuvo Venezuela la primera invitación de una película venezolana al Festival de Berlín. Esto no les sé decir muchos detalles, pero eso fue un gran éxito porque fue la primera vez. Entonces tenemos en este momento, por ejemplo, un proyecto con la Filarmónica de Berlín, que son solamente, se han seleccionado nueve ciudades en todo el mundo que van a presentar vía, evidentemente, electrónica, los conciertos de la Filarmónica de Berlín. Y el Festival de Cine, que ha sido un gran éxito de este año, se va a repetir también el año que viene, este año fue el primero. Y no pensábamos que iba a ser tan exitoso. O sea, estamos en muchas partes, también en cine, en el festival por medio de la calle, siempre hay una contribución también de Alemania. Y tenemos también varios intercambios entre músicos. En este momento hay unos cuantos músicos que están estudiando alemán porque tienen contactos con Alemania y quieren montar proyectos en conjunto y eso al final es lo que realmente interesa. Bueno, vamos a continuar conversando sobre estos avances y logros del Instituto Goethe después de la siguiente pausa. Gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando sobre la importancia de aprender alemán. Para ello, estamos conversando con la doctora Renate Korschef de Maraño, quien es la subdirectora del Instituto Goethe en Venezuela. Doctora Renate, quisiera que nos comentara la metodología más adecuada para aprender alemán, cuál es, cuál practica el instituto y por qué ustedes consideran que es exitosa. Sí, esta es una pregunta muy interesante para mí, sobre todo porque, como todas las cosas, las metodologías también cambian. Hay modas, cosas que cambian a veces mucho, a veces poco. La descripción, digamos, de lo que tengo ahí en el instituto, en la cartelera para que los estudiantes lo lean, es que nuestra metodología es, en primer lugar, comunicativa. Está dirigida a la acción y eso es tal vez lo más importante, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos que las personas que vienen a nuestros cursos sepan hacer algo con este alemán que aprenden, que puedan hacer algo, se puedan expresar. Eso es lo primero que queremos, porque si no han invertido su dinero en una cosa que no funciona. Y un idioma siempre tiene que hablarse, no solamente leer, ni tampoco solo escribir, eso no es así. Por lo tanto, el lema que yo doy a mis profesores es que en clase se habla alemán. Y se habla alemán siempre. Lo cual asusta a veces a los estudiantes, sobre todo cuando empiezan. No entiendo nada. Pero hay también la otra parte, el profesor está presente, que está físicamente presente se ayuda con los gestos, con la cara. Y si yo le digo, Ich heiße Renate und Sie? Ich heiße Rafael. Perfecto. O sea, eso se entiende. Entonces después dice, Ich heiße. Ah, qué bueno. Eso es alemán. Y desde el primer momento ha habido, por eso le dije antes que cambiaban las cosas, ha habido resistencia a eso, no crea. Porque precisamente, no, es que no podemos. Pero funciona, yo estoy hablando alemán. Por eso, es que, y cuando yo tenía que probar eso, precisamente uno de los profesores dice, sabes, yo lo voy a probar. Sale de la primera clase y me dice, Renate, funciona. Yo he hablado solo alemán. Y me han entendido, yo digo, por supuesto que te han entendido, porque tú vas a hablar como, en función de ellos, ellos todavía no saben nada, poco a poco, los... Y eso es interesante, porque esa clase presencial permite eso. Sí, lo permite. Y evidentemente es mucho más fácil que en una clase online, que también tenemos un curso ahora para principiantes online. Muy bien diseñado por la central del instituto. Depende, ahí dependemos mucho de la técnica. Eso es una cosa que nosotros no podemos obviar ni podemos resolver. Pero el cursito parece que ha dado bastante satisfacción porque, entre otras cosas, tiene sesiones presenciales virtuales. Es decir... Como si uno estuviera en un salón. Exactamente. Exactamente. La misma sensación. La misma sensación. Y digamos, claro, a través de la técnica, pero eso es evidentemente la cuestión. Pero interesante, vamos a probarlo. Es muy interesante y sobre todo nos ayuda a nosotros a llegar a personas que viven, por ejemplo, en el interior. Nosotros hemos tenido personas que venían el sábado, todos los sábados, de Coro, de Maturín, de Puerto La Cruz. Nosotros, en esta forma, podríamos atender a un público para que no tenga que venir todos los sábados. Interesante. En nuestro generador de caracteres están apareciendo todos los datos relativos a la comunicación con ustedes, los teléfonos, la dirección, la página web, para conocer este tipo de ventajas. También quisiéramos conocer qué clase de seminario, talleres, cursos, imparte el Instituto Goethe. Nosotros impartimos, esta es mi segunda función, también seminarios, talleres para profesores de alemán. En este caso, yo me apoyo mucho en la asociación de profesores de alemán, donde están inscritos, se espera, la mayor parte de los profesores de alemán que dan clases en la universidad, en los colegios, pero también que dan clases privadas, porque hay muchos de esos también. Entonces, damos talleres generalmente sobre temas que sentimos que hace falta hacer algo. Hicimos uno de los últimos que era sobre fonética, porque muchas veces la persona se asusta por la pronunciación que la siente tan dura, lo cual tampoco es cierto, pero hace falta un poco de costumbre para eso y evidentemente si nosotros pronunciamos como escribimos, eso se dice en español también y en alemán también. Hay una ventaja ahí. Sí, salvo algunas cosas que uno tiene que aprender y eso no es lo más difícil, pero hay que saber cómo. Y otro tema... Yo tengo una tesis que para aprender idioma y voy a tratar de aprender alemán, voy a tratar de hacerlo con canciones. Sí. ¿Funcionará? Eso funciona, eso funciona... Además de inscribirme en el instituto. Sí, claramente. Funciona mejor cuando está inscrito en el instituto. Pero si las canciones ayudan mucho, también si uno quiere las canta y si las canta en alemán mejor porque la canción tiene una velocidad menos grande que el habla. Entonces ahí uno se puede preparar mucho mejor a pronunciar bien. Eso no estaba yo tan perdido. No, y también damos talleres por ejemplo para motivar. Eso es un gran tema de los colegios porque los alumnos a veces no quieren. Y la última cosa, la más nueva como el problema de Venezuela es conseguir profesor de alemán. Ahora en conjunto con la Universidad Central de Venezuela con el D.A.D. tenemos nuestro primer posgrado en alemán para profesores de alemán como lengua extranjera este posgrado arrancó el 14 de octubre y esperemos que dure mucho el tiempo es de cuatro semestres con una práctica docente y una tesis y estamos muy emocionados con eso. Finalmente quisiera que le transmitiera un mensaje a nuestros televidentes invitándolos a disfrutar comprender y utilizar el idioma alemán. Pues, ¿qué puedo decir? El alemán es mi idioma puedo decir que es un idioma muy bonito y no es tan difícil como cierta gente cree. Es confiable porque hay muchas cosas que se repiten siempre una vez que uno ha aprendido la estructura y la ha entendido y hasta no tiene problemas. y lo que es tal vez lo más simpático es que se conquistan los alemanes cuando uno habla alemán con ellos y ellos lo agradecen de verdad mucho y entonces tiene una puerta para ser un turista feliz, una persona que trabaja ahí. Bueno, muchísimas gracias Don Renate por estar en nuestro programa y cuente con nuestra colaboración. Gracias y a la orden para cualquier cosa que necesiten saber. Muchísimas gracias. A ustedes amigos muchísimas gracias por acompañarnos. Herencia para Todos les invita a su próxima emisión. ¡Gracias!